Hola que tal mis queridos suscriptores del canal de WINDERSTAN, estamos aquí nuevamente el día de hoy trayendo información para nuestros suscriptores que esperan dato o información de pagos del ingreso solidario, entonces hoy hemos estado muy activos y hemos estado comprobando toda la información que nos han traído el DNP y los quiero invitar a que revisemos nuevamente porque acabamos de revisar y tenemos actualización de la página de ingreso solidario, entonces miremos por acá en el perfil de twitter que ha estado muy activo el DNP publicando mucha información, entonces vamos a revisar por acá lo que han estado publicando el día de hoy, por acá nos decía que iniciaba el tercer ciclo del programa del ingreso solidario donde se intenta llegar a 360 mil hogares y que esta nueva etapa se adelantará en 178 municipios del país, listo, esto pues es para las personas que no han recibido ni siquiera el primer pago, listo, aquí se está buscando a 360 mil personas que no han recibido todavía ningún pago y eso lo van a recibir en efectivo sin necesidad de abrir cuentas bancarias ni hacer ningún proceso por el celular, simplemente se acercan con su cédula dependiendo del operador bancario que le toque y realiza el cobro, listo, por acá entonces nos dice también para los que ya recibieron dos giros, listo, hoy empieza a entregarse el tercer giro del ingreso solidario para los beneficiarios que ya recibieron los dos primeros, el tercer giro se pagará por los mismos canales que entregaron el primero y el segundo, entonces mira que interesante, listo, acá nos recargan la misma información que el tercer giro llega por el mismo banco y que hoy 19 de junio iniciaría, en cuanto a eso que les puedo comentar que por aquí efectivamente ya algunas personas nos han enviado pantallazos de que ya recibieron su tercer giro, mira aquí dice junio 19 del 2020 y tiene su saldo de 162 mil pesos, por aquí también otra persona, junio 19 del 2020 con sus 160 mil pesos y aquí alguien que también hoy viernes 19 del 2020 hace el cobro de sus 160 mil pesos, esa persona me comentó que ni siquiera recibió mensajes, simplemente revisó su cuenta y tenía ahí sus 160 mil pesos, listo, continuemos por acá revisando entonces en Twitter y por acá igual nos recuerda, cierto, lo de las personas que no han recibido ni el primer giro y que van a recibir en efectivo a través de alguna de estas entidades el pago de los 480 mil pesos, listo, en cuanto a eso también les puedo comentar que por acá pues en el canal de Windersand hemos estado muy activos compartiéndoles información, por acá estos videitos, por acá estos últimos tres que hemos compartido son en relación con el tema, son nuevos listados de la fase 3 de ingresos solidarios, son alcaldías que han estado publicando esas personas que deben cobrar esos 480 mil pesos, si usted no ha revisado o no sabe aún cómo consultarlo, lo invito a que revise este video, y el último que había compartido es acerca de cuál es el banco que va a pagar en cada uno de esos municipios, también está muy completa esa información, muy 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 bueno, lo invito a que lo revise, listo, entonces démosle like, suscríbase y miremos entonces la actualización por acá, la actualización del día de hoy de 19 de junio con más beneficiarios en proceso, tenemos entonces ya 2 millones 489 mil 786 personas y la actualización de hoy 19 de junio, recuerden que la recomendación del canal de Windersand es hacer esta consulta a diario, listo, venirse por acá donde dice entonces la consulta de giros en proceso y beneficiarios, ingresar con sus datos y hacer esta consulta todos los días, listo, porque cada día incluyen más y más beneficiarios, ahorita sí démosle like, compartamos esta información y nos vemos en una próxima ocasión.